¡Aquí estamos con Juanes! Estos gordos, ¿eh? ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¿Estamos lejos? ¡Ya en la boca! ¡No, que yo tengo pinta, ¿sabes? ¡Que es peor el pescado! ¡Que esto es bueno, señores! ¡Y no un tronco, eso es bueno! No te da tiempo ni a darte la cuarta, me quedó un dios ¡No, para que tú veas! Hay americanos, antro dorados ¿Para que descañe ese doble cinto y una cosa? Es un robo algo bueno o un charbo bueno Prepárate para lo mejor Osea que me canto cobrado No, no, el tiro que quiere quitarlo cuando llegue, cuando llegue